Un saludo a la gente de Ciudad Hidalgo, Michoacán, donde preparan estos tamales riquísimos. Y tenemos en Manzanillo cielo de parcial a medio nublado y las máximas oscilarán entre los 30 y 33 grados Celsius en la región. Sigue el ambiente bastante caluroso, acuérdense del bloqueador solar. También tenemos lluvia en el centro, bajío, manejen con precaución y las máximas oscilarán entre los 25 y 26 grados Celsius. En la noche baja un poquito la temperatura y las mínimas oscilarán entre los 12 y 14 grados Celsius, el ambiente va a estar un poquito más fresco. También en el centro del país hay pronósticos de lluvias para toda la región y las máximas oscilarán entre los 22 y 33 grados Celsius. Hay una mínima de 8 grados en Toluca y también una mínima de 10 grados en Valle de Bravo, así que salgan también con sus chamarras. Y este fue el reporte del tiempo, acompáñanos diariamente y acuérdense, haga frío o calor, búsquele a México su sabor. Yo soy Catarina de Sene y hasta la próxima.